El ex procurador de justicia y Oscar Serrato. Muy buenos días, Luis Alberto Priscila. ¿Quién empieza? A ver, por la propuesta técnica, financieramente, lo que estamos viviendo y lo que están proponiendo los empresarios, Oscar, del gobierno. Bueno, sobre esta propuesta tenemos que hablar básicamente de tres elementos. El primero es de constitucionalidad, hay un tema de legalidad de fondo, que Abel Moreta, como buen abogado, seguramente tiene muchas más observaciones que yo. Hay un tema de competitividad y la otra es un tema de pertinencia. Vamos a empezar por el tema de competitividad. El impuesto sobre nómina hoy en día es del 2%, lo cual es un dato a veces engañoso porque en Sonora sobre el impuesto sobre nómina se cobran impuestos asociados, lo cual lo lleva a 2.9%. Hay un triple 15% que se hizo hace 6 o 7 años en el gobierno de Padres, junto con el paquete del común. Impuestos que son violatorios de la Constitución porque no puedes cobrar un impuesto sobre el impuesto y además el gobierno del Estado está perdiendo los amparos. Los organismos empresariales, cuando yo participaba activamente, hemos sido muy prudentes en decir que cada empresario decida, pero ahí está la posibilidad de ampararse porque no se puede cobrar un impuesto sobre el impuesto. Con esto se llevaría la tasa efectiva a 4.35%. De ese 2%, que es 2.9% en realidad, nos lo llevarían a 4.35%. También hay que recordar que en este sexenio se ha modificado el 2.18% de la Ley de Hacienda, eliminando las exenciones que en la Ley de Impuestos sobre la Renta ya existen y la tasa efectiva estaríamos alrededor del 5% para comparar peras con peras y peras con manzanas. En Baja California el impuesto es de 1.8%, en Chihuahua es de 3%. Y estamos hablando de un tema de competitividad de las empresas. Estamos hablando de que en Sonora hay 90.000 a 92.000 unidades económicas y el 92% de estas tienen menos de 10 empleados. El 5% tiene entre 11 y 50 empleados y el resto son empresas grandes. Estamos hablando de que ahora sí al perro más flaco le cargan todas las pulgas. Es un impuesto regresivo porque desproporcionalmente viene a afectar a aquellos empresarios pequeños que sufrimos todas las semanas para pagar la nómina y cada día 17 y cada 20 para pagar nuestros impuestos. El crecimiento económico de Sonora ha sido nulo en este último trimestre y el crecimiento en empleos cada vez es menor y de menor calidad. Yo no sé a qué genio se le ocurra ante un escenario económico recesivo, incrementar impuestos. Bueno, Herbert Hoover se le ocurrió en Estados Unidos y terminó en la Gran Depresión. Es la receta económica equivocada para los tiempos actuales. Efectivamente, la seguridad es un impuesto blando o duro que nos impone el fracaso del sistema de gobierno, atender la seguridad. Y en este fracaso, este Consejo Ciudadano de Seguridad tiene ocho o nueve años trabajando. Han sido omisos al momento de ejercer su facultad en ley. Y la otra parte, tenemos que entender el principio de legalidad. Este Consejo tiene facultades específicas en la ley de seguridad del artículo 32, entre las cuales no viene a manejar recursos. Están proponiendo crear una supersecretaría con un presupuesto de 817 millones de pesos, que es lo que dice su propuesta de ley, de los cuales todos serían a libre disposición a lo que este grupo de seis empresarios más tres representantes de cámaras, más tres representantes regionales, que van a tener la mayoría y además pueden sesionar con la mitad más uno y además van a poder tomar decisiones, pues estamos creando un gobierno paralelo, donde el gobierno o el Estado es un ente recaudador y hay un grupo que no son funcionarios públicos en estricto derecho, aunque sí lo son porque manejan recursos públicos y tienen una función en ley, estamos creando, pues yo te diría, la sexta o séptima secretaría fuera de gobierno en términos de manejo de recursos económicos. ¿Cuáles son las reglas de operación? Lo que los señores decidan. Ahorita que hablan de fideicomisos privados, porque es un fideicomiso privado y el apoyo del secretario Durazo, quiero ponerles ahí en pantalla, hay una ley de austeridad republicana, donde específicamente el gobierno federal, que concedo que no aplica de momento para el Estado, donde el gobierno federal prohíbe específicamente los fideicomisos para seguridad pública, y dice el artículo 17, la constitución o celebración de fideicomisos o mandatos queda prohibida en las siguientes materias, artículo 1, fracción 1, salud, 2, educación, y en la quinta fracción dice seguridad social. Les concedo que abajo dice, no será aplicable cuando dichos fideicomisos o mandatos se encuentren previstos en la ley. Pero aquí estamos al revés. Dicen, voy a crear una ley para que se permita un fideicomiso privado. La intención del gobierno federal en esta ley de austeridad republicana, recientemente promulgada el mes pasado, es de que no se creen fideicomisos y específicamente en materia de seguridad pública. El fideicomiso tradicionalmente ha sido opaco. Aquí Priscila que se la lleva pidiendo vía transparencia todo tipo de datos. Los fideicomisos no entregan datos y están protegidos por el secreto bancario. Esta ley de austeridad republicana que promulga el gobierno federal, pues no me imagino al secretario Durazo diciendo, quiero violar la ley de austeridad republicana y crear un fideicomiso para seguridad pública cuando es política de este gobierno federal prohibirlos. Abel, ¿cómo ves con esta interesante y muy clara explicación de Oscar Cerrato, tú como exprocurador? Que a ti te tocó ver también ese consejo, ¿verdad? Sí. Al consejo. Algunos de ellos, por favor. Que por cierto, pocas veces hable cuando hablan. No, 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 espérame. Es lo que la gente está cuestionando. ¿Cuándo ha funcionado? Honestamente, sinceramente. A ver, tú lo acabas de decir, que nos lo demuestren en sus actividades públicas. Es otra cosa. ¿Qué es parte de lo que, antes de comenzar el fondo del tema, quiero dejar claro? Miren, la verdad es una situación que en Obregón estamos viendo de la siguiente manera. ¿Sí se acuerdan del impuesto, el común, que en realidad era la tenencia? Muy parecido, ¿no? Te asustan y te ponen un fin muy noble. Te dicen, ¿cómo no vas a querer la seguridad? ¡Qué bárbaro! Y si no estamos de acuerdo con un fideicomiso, no, entonces vas a ser el malo de la película. Entonces, en realidad, sí queremos la seguridad, desde Obregón también, pero también, y no es grilla, porque también, ese es otro descalificativo que te van a hacer. Aquí vos... No las están haciendo. Somos muy grillos, pues tenemos partidos. No, no tenemos ningún partido, ni es grilla. Claro que es política, pero es el mismo proceso. Híjuela, ¿se acuerdan aquel fideicomiso que se iba a crear con el común? ¿Se acuerdan que decían todo va para obra pública de los municipios para que nadie le dijera que no? Lleva un caminito muy parecido y en la fórmula en el Congreso, acuérdense que fue aprobado el común en el Congreso. Así es que las fórmulas para aprobar también están muy probadas en los congresos. Entonces, híjuela, ahora, ¿qué es lo que mandan? Para que el gobierno del Estado no tenga que dar la cara, pues te mandan al Consejo Ciudadano. Esa es la imagen que tenemos en Obregón del Consejo Ciudadano. Con todo respeto, no es en lo personal a ninguno de los miembros que respeto y además aprecio mucho a muchos de ellos. Pero en esta ocasión, en Obregón, pensamos que le están lavando la cara al gobierno para meter un nuevo impuesto. Entonces, dejado claro esa situación, pues vámonos al fondo. Dicen, es que la seguridad, qué dramático o escuchar a Marcos Pelá decir, ¿quieren cobro de piso? Pues claro que nadie va a querer cobro de piso, hombre. Lo que quiero, Marcos, y todo el Consejo y el gobierno del Estado, que es en realidad quien está detrás de esto, quiero eficiencia en el manejo del recurso. Si tú en este momento quieres más dinero, dime qué estás haciendo con el que tienes, ¿eh? A ver, Marcos Pelá y el Consejo Ciudadano, ¿me puede garantizar la eficiencia y la transparencia de ese recurso? No. La primera pregunta es, y es algo que todo el mundo se lo hagan, es muy sencilla, ¿cuántos policías no hacen la chamba de policías y están comisionados a otra cosa? ¿Sí? La gasolina realmente se estará aplicando en lo que se tiene que aplicar, porque, por lo menos en muchos municipios, les saqué las cuentas y no les dan los kilómetros por litro. Entonces, esa es una situación y otra cosa que les mandan decir, aquí sí, no soy vocero como piensen, pero sí platico con los empresarios. Llegan allá a Obregón, la imagen, así me lo dijo una persona que en su momento pues dará la cara si es que él lo quiere decir, yo no estoy autorizado para hacerlo. Me dice, si no vinieron a preguntarnos, vinieron a decirnos lo que hiciéramos. Dos, la mayor parte de los que estuvieron ahí dijeron, fue muy selectivo, ni siquiera abrieron a consenso esto. Entonces, ahorita que lo comentaba con Marcos, oye, pues regresamos, pues vayan, pero vayan en buen plan y abran la invitación. No que avientas con los que realmente vas a tener un consenso, entre comillas, porque realmente no salieron convencidos, pero no se atrevieron a decirlo en ese momento ahí. Y los demás que estaban afuera dicen, pues no es posible. Entonces, vamos hablando de la seguridad y vamos hablando, primero, de la eficiencia de recursos y dos, también de las eficiencias recaudatorias del gobierno del estado. En lo personal, se los puedo decir porque se lo dije a los funcionarios responsables, yo he ido a dependencias donde haces el trámite y no te dan recibo oficial. Increíble. Entonces, hay una fuga de dinero, hay un gasto de operación altísimo, tenemos policías que están dedicados, evidentemente, no precisamente, es más, la situación de los funcionarios, por ahí hay algunos que traen una enorme seguridad. Oye, realmente la necesitarán. Entonces, ¿estamos empleando primero, estamos empleando eficientemente los recursos? No. Platicaba con un miembro del Congreso del Estado, es que hay que poner la denuncia y que hacer esto y más ministerios públicos y escuchaba también a la fiscal, a quien aprecio mucho y reconozco capacidades en ella para efectos de trabajar en la Procuraduría, pero a veces no le alcanza para hacer una planeación adecuada y sobre todo tiene un gran temor a tener una incidencia delictiva más alta en los registros. El discurso ha sido, y por eso critico y es una simulación, está a la baja la delincuencia, pues es la baja en las estadísticas, la gente no denuncia. Y dos, la tecnología es una gran herramienta, no necesariamente la que te van a plantear. Marcos Paz, ¿verdad? Él sabía lo que había en la Procuraduría, por cierto, y destruyeron la tecnología que tenía la Procuraduría. Se devolvieron 20 años en eso. Entonces, ¿cómo voy a estar de acuerdo en que venga alguien, destruya y luego tiene que dar dinero para volver a construir? Claro que no. La denuncia se puede facilitar enormemente si utilizas incluso lo que legalmente puedes hacer, que es la denuncia en línea. No la han querido, ni la van a querer, ni la van a querer. Ese reto no lo asumen y te vas a ahorrar un montón de personal y vas realmente a darle facilidades a la gente. Ese es el temor. Entonces, vamos hablando de eficiencias, de transparencias y después de eso, claro que sí, los empresarios con los que platiqué de Sur de Sonora dicen, sí, pero primero hablemos de esto. Otra cosa, dicen, a ver, a ver, representatividad. Una pregunta. Todos los ahí presentes dijeron, ¿Quién es el representante de Obregón en el gobierno en el consejo consultivo? ¿Ah, no hay? No sabemos. No hay. No sabemos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que integran? Bueno, es... Dos. ¿Quién los eligió? Porque ahorita creo mucho en la capacidad de Marcos y quizás de ellos dicen, vamos a escoger a los más, los más... Pues sí, qué bueno que tengan mucha capacidad, ¿no? Pero perdida, escuchen. Vamos a escoger hacia ya no, ya no hay para más. Una pregunta. Si les estamos diciendo que los vemos como miembros de gobierno, si no hay... ¿Cuándo han ido a Obregón a informar de sus actividades con la sociedad? Con los empresarios a los que hoy les quieren cobrar otro 1%. Nunca. No saben ni quién es. Dicen ellos, ¿Quiénes están? ¿Quién los nombró? O sea, ¿y cuándo han venido? Que no sea decirnos les vamos a cobrar un impuesto. Nunca. Y llegas y les dices vamos a cobrar el impuesto. Ah, entonces sí, todo muy bien. ¿Sí me explico? Ellos dicen otra cosa, dicen, a ver, 6, ¿Quién los nombra? El Consejo Ciudadano y el Consejo Ciudadano ¿Quién le dio la representatividad? ¿Sí me explico? Es pro gobierno, hombre. A ver, dice Alberto, tú eres un comunicador crítico, no necesariamente todos, pero en su inmensa mayoría de los Consejos Ciudadanos son pro gobierno, son para taparle el ojo al macho. Entonces, es una simulación. Entonces, que me disculpen. Te están grabando la cara al gobierno, dices tú. Claro, y dos, a ver, ¿mandas cuatro funcionarios? El secretario de finanzas, el propio, la fiscal o el fiscal, secretario de seguridad pública y el secretario de gobierno para comenzar. ¿Qué capacidad tiene el secretario de gobierno para estar ahí? Pero además, en la práctica, ¿ustedes creen que uno de esos cuatro va a votar en contra de una disposición de la gobernadora, en este caso, o del gobernador en su momento? No, por más que me lo digan. No es cierto, hombre. Ah, entonces no confías en nosotros. Es una práctica, véanlo. Entonces, ella tiene cuatro, más seis, que seguramente son afines, y que no pones ninguna regla para garantizar su independencia. A ver, no tengas contratos con el gobierno, tienes que ser independiente, tienes que tener este... No, nada, simplemente es seis que nosotros vamos a nombrar. Óyeme, no. Oye, ah, sí, van tres por región. Sí, ya garantizaste lo que necesitas. Entonces, no nos garantizan nada, no nos dan transparencia, no estamos hablando de eficiencias y están... A ver, se habla de profesionalización y necesariamente tienes que pasar por la capacitación. Oigan, ¿cuántos millones de pesos se invirtieron en capacitación? Dicen. Sí. ¿Y en la práctica qué hay? Nada. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Ya usaste mucho dinero. ¿Quieres más? Esa es la pregunta, no, Obregón. Vamos a hacer un corte y seguimos aquí con Oscar Cerrato o Abel Murrito, Pesela Cárdenas. Interesante los planteamientos. Gracias. Gracias. Grupo IMAGIN, Centro de Orlogía e Imagen Diagnóstica. Contamos con el estudio adecuado y radiólogos altamente preparados. Rayos X, tomografía multicorte, resonancia magnética, mamografía, ultrasonidos. Grupo IMAGIN. Nos encontramos en calle de la Reforma, número 14, esquina con Zacatecas, teléfono 217-5387. Programa todo lo que quieras ver con XView Televisión Interactiva. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. Selecciona los próximos programas, eventos deportivos y películas que quieras y grábalos. Después podrás verlos dónde y cuándo tú quieras. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? La Liga de Prospectos de México ha llegado con el objetivo de preparar, desarrollar y proyectar a las nuevas generaciones del béisbol para ser considerados prospectos de las ligas mayores. Megacable trae para ti el programa especial con el acontecer del día a día del desarrollo de las futuras estrellas del béisbol mexicano. No te puedes perder el programa especial Liga de Prospectos de México. Todos los martes y miércoles en punto de las 20 horas del centro. A través de la pantalla de Megaspo. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Chulo Medina con 47 minutos. Les recuerdo hoy a las 5 de la tarde en la Feria Ambiental de Proyecto Puente. A las 5 en el Parque de la Ruina. Todos invitados gratis. 16 talleres, ecofilms, documentales y también 30 empresas presentes para mostrarles los productos amigables, accesibles a su economía en la ayuda del medio ambiente. Priscila, estamos en una interesante mesa de análisis con el ex Procurador de Justicia, Abel Murrieta. Y Oscar Cerrato, sobre este nuevo impuesto que se quiere aplicar de aumentar el impuesto de nómina que afectaría a empresas de 2 al 3 por ciento, recaudar alrededor de 600 millones de pesos para crear un fondo, un fideicomiso que lo va a operar los empresarios con representación, dicen, de todo el Estado. No sería el gobierno, pero para obras del gobierno en materia de seguridad, que es lo que hace falta. Priscila, le tenías una pregunta. Sí, es justo. Ahorita fue al aire. Yo comentaba que Marco Paz mencionó en su intervención que hay estados de la República Mexicana donde este esquema ya se ha aplicado de manera exitosa, donde empresarios aportan para la seguridad de sus entidades. Y a mí me gustaría saber qué estados son o si ustedes tienen conocimiento sobre la operatividad que ha tenido este sistema por allá. Sí. Hizo Marco Paz mención a Fechac que es un fondo en Chihuahua que existe desde hace muchos años. De hecho, el primer presidente fue Federico Barrio Terrazas, que ya murió, hermano de Pancho Barrio, que después fue gobernador. Y es un fondo que se creó para específicamente promoción económica. De hecho, aquí en Sonora se trató de hacer algo similar y terminó en COPRESON, pero nunca fue manejado del todo por los empresarios y COPRESON hoy en día es una instancia de gobierno. El símil de Chihuahua que pone en Sonora ya se intentó y lo único que hizo el gobierno fue cooptarlo y hoy en día en la última reforma ya dijeron fuera máscaras, no es representatividad regional. La gente del sur les jugaron, les dieron a todo lo que con el dedo, les dijeron los vamos a invitar y los invitan en la mesa de los niños allá atrás. Sí, en el caso de Monterrey que tuvieron una crisis importante, hubo un esquema donde el grupo de los días, las 10 empresas grandes de Monterrey vertebrando a través de 50 organizaciones de la sociedad civil pusieron dinero. Pusieron dinero de su bolsa a las grandes empresas a decir vamos a hacer esto y empezaron a trabajar en recomponer la fibra social. No pidieron que todos los empresarios paguen para que le dieran a los empresarios de los 10 y ellos decidir cómo lo dan. La filantropía pura y el verdadero, la verdadera vocación de apoyo empieza metiéndote la mano a la bolsa, no metiendo la mano a la bolsa de tu prójimo. Sí, ahora, hablando de la laguna, es un caso muy curioso porque también nuevamente los grandes empresarios hicieron un trabajo importante y como son municipios conurbados que hay dos estados lograron a través ahora sí de un fideicomiso público-privado reorientarlo pero hay una inversión desproporcionada de los empresarios grandes tratando de salvaguardar la seguridad. Ahora, si nos vamos a esos dos estados Chihuahua y Coahuila pues no son ejemplo de transparencia, buen manejo y finanzas públicas pero vamos hablando de profesionalización aquí hay una iniciativa de ley o una propuesta de ley que da pena en ningún estado en una ley de hacienda se propone crear un consejo de seguridad es un bodrio el tratar de meter en una ley de hacienda un consejo de seguridad y la operatividad de un consejo de seguridad la ley de seguridad en el artículo 32 y el reglamento del consejo ciudadano de seguridad en ningún momento los faculta manejar recursos públicos tercero los impuestos no pueden ser constitucionalmente etiquetados para fines esos son contribuciones estarían teniendo un impuesto con fines para fiscales lo cual la suprema corte de tiro por viaje los ha tumbado la otra parte estamos hablando de que el presupuesto del gobierno del estado son 70 mil millones de pesos y ellos dicen oye pues yo nomás quiero que me des 500 para yo manejarlo y yo jugar y yo decidir las prioridades seamos serios 500 millones de pesos o 800 millones de pesos porque ni siquiera son congruentes con lo que dicen en su iniciativa el gobierno del estado si los tiene y los tiene que reorientar yo he criticado y he mencionado que este gobierno ha sido omiso en entrarle a los grandes problemas no hay una reforma a la ley de listación que este año se va a llevar 550 millones de pesos más etcétera etcétera podemos entrar a aquellas empresas de dudosa legitimidad que le están vendiendo el gobierno del estado hay mucha tele de donde cortar siempre que se habla de esto se habla un falso dilema oye quiere seguridad pues si si quiero seguridad oye quieres infraestructura educativa cuando nos subieron los impuestos yo si si quiero infraestructura educativa oye quieres apoyar las universidades sonora pues si si quiero apoyar las universidades sonoras quieres apoyar a la obra pública que es ese triple 15% porque no hemos buscado promover amparos porque creemos que el fin es noble y es una lástima que por una torpeza legislativa de aquel entonces el gobierno del estado esté perdiendo recursos y no se logra apoyar como se apoyaba antes a la universidad de sonora ahora en una torpeza legislativa van a terminar con todo respeto haciendo ricos a los abogados que se dedican a amparos porque esto va a caer por su propio peso abel yo creo que es una verdad a medias la de marcos paz te está poniendo la solución en el fideicomiso dinos marcos que más hicieron porque no es un fideicomiso el que resuelve esto o sea son muchas acciones las que resuelven y si tú no atacas las adicciones pues tampoco y si operativamente y es más también hay muchas cosas que no cuestan dinero y que nos ha llevado a esto a ver y se lo pedimos al gobierno hace rato porque no sacan de circulación los carros sin placas y los carros irregulares en que se cometen los delitos ahí tiene el consejo ciudadano una tarea para sacar adelante que no ha sacado y que está en contubernio en amaciato en cariño mío con el gobierno del estado porque no le exige al gobierno que saque de circulación los autos en los que están cometiendo los delitos eso no les cuesta nada y carros sin placas y carros robados y se los pedimos en Obregón no lo han hecho por cuestiones políticas o compromisos o que hay muchas cosas que no les van a costar y no las quieren hacer no quieren hablar de eficiencias entonces ah eso sí échanos este 1% entonces vamos viendo las demás acciones que sí funcionan y también otra cosa hablan de éxito sí, sí y es más insisto y esto es consenso en Ciudad Obregón por lo menos con la mayoría de los que he hablado yo sí queremos seguridad y queremos participar pero demuéstrenos la eficiencia sí demuéstrenos la transparencia de los recursos vamos hablando de las medidas que no cuestan no solamente en materia de seguridad sino dinero que se distrae de gobierno a otras cosas vamos hablando de acabar con esas fugas de captación que tienen y que seguramente los funcionarios las conocen no creo que no sepan que no se da recibos oficiales en muchos de los trámites y la sociedad los conoce ah pero se quedan callados y nadie se los dice ese dinero bien lo pueden dedicar a seguridad antes de esto y si después de eso todavía hay necesidad nos dicen ahí estamos nosotros no es estar en contra no es grilla y la otra divulganlo a final de cuentas la petición es vuelvan a Obregón pero ábranlo y les digo textualmente lo que me dijeron no vinieron a informarnos vinieron a decirnos lo que iban a hacer quiénes son el consejo ciudadano cuántas veces han venido quién representa Obregón el consejo ciudadano nombra seis pues que los nombra directamente la gobernadora hombre cuál es el problema cuatro funcionarios dentro del consejo pues es un solo voto ya sabemos de quién esa es una falla el consejo el consejo no sale solo bueno ni en las crisis ni en las crisis ni en las crisis es una falla el consejo está distanciado de la sociedad para informar qué están haciendo no nos alcanza una hora para analizar esto pero elegir por dedazo quién administraría también ese recurso es impresionante ahora otra cosa una de las razones para que esto esté igual son las policías municipales ni los residentes municipales saben de esto y si analizas todo el planteamiento genérico que traen ni los pelan tampoco a ver señores presidentes municipales si quieren que nada más les digan es como la zanahoria pórtate bien y a lo mejor te doy algo de esto o quieren realmente reglas de operación que garanticen que esto va parejo para todas las policías mira y esto es un mensaje que se lo dejo a Marcos también ahorita que hablaba de situaciones irregulares que puede corregir ahorita y debe haber corregido los policías de la MIG están sumamente molestos e incómodos no les pagan igual pregúntales cuánto les llegó de aguinaldo ahorita y ellos dicen verás cómo le pagan a la PES si vayan a ver esas inconformidades ahorita Marcos Paz pelad puedes arreglarlo dile al gobierno esto no es correcto ayuden permíteme despedimos la señal de Mea Cable para allá y seguimos en Proyecto Puente para que culminen ya el análisis aquí decías ese es un tema importantísimo de recursos humanos ahorita si sabes cuánto les dan de gasolina a las patrullas 20 ellos hablan de decir ah es que el gobierno pone lo mismo que está ahorita no señor no han puesto lo elemental me debo de quedar muy a gusto porque el gobierno me va a garantizar lo que está ahorita sabes cuántas patrullas traen sabes si les alcanza ayer precisamente parte de eso te lo digo es una inconformidad bien sentida la AMIC está de brazos caídos aunque no lo quieran reconocer dicen licenciado no tenemos ganas nos han tratado muy mal y ahorita nos llega nuestro aguinaldo con una cantidad que parece burla ¿cuánto les dieron? me decían ellos de 8 o 10 mil pesos eso me hablaron ellos y dice y ven los de la PES porque esas diferencias dice no quiero que le bajen a la PES quiero que le suban a los de la AMIC el presupuesto del año pasado PES a AMIC casi 100 millones de pesos de diferencia y eso sí la difusión de unos y otros también es muy diferente y el policía tiene un ego personal de ser policía y de ser orgullo ¿por qué esas diferencias? ahora otra cosa hablando de ineficiencias los pleitos que no han podido oye la coordinación no ha podido este gobierno establecer coordinación entre las dos policías y no me vayan a salir que se juntan todos los días los jefes allá abajo no han podido oye pero si ya salieron los que estaban enfrentados que se ponen los que estaban más enfrentados más enfrentados eso nos costó enorme dinero mira en Obregón se construyó un centro integral de población de justicia donde tienen celdas peritos teléfonos seguridad ah pero como estaban peleados los señores tuvieron que construir un edificio para la policía ¿sabes lo que me dijeron los agricultores? me decían ¿y de quién es el negocio ese de poner esos edificios? me decían porque aquí fíjate tienen espacio vacío tienes lo que te ahorrarías operativamente no tienes que poner quien te cuide ni una recepción porque ya está no tienes que poner en celdas no tienes que pagar luz no tienes que pagar agua ah no estaban peleados los señores y no se pudieron juntar y ahorita en la práctica no están coordinados entonces oigan ni el consejo ha podido ver eso señores ellos los propusieron no sé no sé pero dices ¿cómo es posible eso? entonces no puede ser esto hay un montón de medidas sin dinero para mejorar dinero que está siendo mal utilizado no están aplicando las mejores prácticas aunque me lo digan y todavía dicen 1% pero además es 1% porque nosotros decimos oye ¿qué vas a hacer con él? lo que nos dé la gana porque así está el planteamiento y es el gobierno del estado conclusión yo quiero tocar dos cosas la primera es aquellos que cuestionan si hay intereses oscuros que me mueven o que o que cuestionan a Abel en el tema fiscal y en el tema impuesto sobre nómina así como lo hicimos compadres la mayoría de los empresarios salimos a decir no queremos un incremento del impuesto sobre nómina porque nos resta competitividad en aquel momento hoy me sorprende ver a Canacintra que agrupa la mayoría o un número importante de los empresarios pymes y mipymes apoyando esto pero en aquel momento Raúl Bujanda fue de los líderes en decir no queremos esto Arturo Napp de Canaco Obregón y y otra serie de Eduardo Lehmendmeyer de Coparmex Coparmex seguramente va a convocar y consultar a todos sus socios antes de tener un pronunciamiento no estamos hablando no ha emitido porque Coparmex es respetuoso de sus socios no estamos hablando de que esto el sector empresarial lo está pidiendo un pequeño grupo de empresarios lo está pidiendo pero si van y piden el sentir de la mayoría de los empresarios yo les diría ahora sí yo tengo otros datos en el otro tema la intencionalidad no hay intereses oscuros yo he debatido en esta y en otras mesas por años el tema de legalidad y en el tema de legalidad tenemos una iniciativa o propuesta de ley la cual si ven la ley orgánica del poder legislativo esta tiene que mandarse a la comisión de examen previo y procedencia legislativa a menos de que un diputado lo haga suyo ningún diputado lo ha hecho suyo la comisión de hacienda no la puede dictaminar a menos de que un diputado sea el valiente y quiera ser el asmerreír a nivel nacional que levante la mano digo hago mía esta propuesta porque es una propuesta que carece de técnica legislativa confunde una ley con otra presenta vicios de inconstitucionalidad presenta vicios de transparencia si hablamos de la fracción de morena va contra la ley de austeridad republicana entonces tenemos que ser serios yo creo que hay que debatirlo y hay que debatirlo con tiempo y este albaso legislativo de decir ahora en diciembre quiero meter esto fast track para que antes del 15 de diciembre modifique la ley de hacienda me dan 800 millones de pesos y me voy de vacaciones es importante abrir un debate amplio con todas las regiones del estado hermosillo no son seis seis empresarios y el estado no lo representa este consejo ciudadano de seguridad yo participé cabilleando y activamente cuando se construyó la ley de seguridad específicamente en el capítulo ciudadano yo creo en la ciudadanización lo que yo no creo es en la ciudadanización tapete que está doblegada ante el ejecutivo y ahorita que Abel mencionaba de que hay conflictos entre la que evitan la coordinación entre las dos cabezas debemos recordar que quienes propusieron las ternas que fueron ternas a modo por decirlo amablemente para secretario de seguridad y procurador y después fiscal es este mismo consejo de seguridad que ellos mismos están siendo copartícipes porque tienen ocho años y si vemos el artículo 32 de cuáles son sus funciones y empezamos a palomear pues en la mayoría de ellos han sido omisos la otra parte no podemos tener impuestos etiquetados porque eso viola el principio constitucional de los impuestos no se vale tener impuestos con fines para fiscales porque lo cual pone en un estado de vulnerabilidad jurídica del estado como lo tienen los impuestos asociados es un falso dilema si queremos seguridad pero queremos eficiencia en el gasto de gobierno en 70 mil millones de pesos me están diciendo que con 500 millones de pesos va a ser la panacea y van a resolver todo el tema de seguridad no es cierto lo que quieren es manejar su propio gobierno tener el gobierno como un recaudador de impuestos dame el dinero y dentro de dos años me evalúas y prometo ser transparente no se vale conclusión abel rápidamente rápidamente nada más les digo una cosa hay que ser serios ese consejo de seguridad coincido con él el tema es muy noble la seguridad pero el tema planteado como lo hace Marcos Paz por ejemplo ahí viene el lobo que quieren que les cobren piso a ver señores hay capacidad ahorita en el estado para haber contenido esta delincuencia y no la están usando ellos nos quieren cobrar piso ellos nos quieren cobrar piso el cobro de piso oficial ahora entonces eso es seriedad señores y dos vamos hay capacidad y hay dinero que tenemos que averiguar qué pasó con él y en segundo lugar si van a tratar de intentar hacer esto háganlo también con más seriedad allá textual repito dijeron vinieron a avisarnos fue una convocatoria selectiva con mucho gusto y los atendemos planteamos vemos y discutimos pero no nada más porque ellos vengan a decirnos que así debe de ser punto los ven como un comité de gobierno prácticamente que lo son pues estarán los micrófonos abiertos por supuesto y veremos cuál es el porque esto va al congreso obvio va al congreso al congreso del estado al congreso del estado lo que pasa técnicamente esta propuesta ningún diputado lo ha hecho suyo y si ven la ley orgánica para que se pueda dictaminar el pleno del congreso la presidencia se lo tiene que turnar una comisión no ha sido turnado a ninguna comisión lo que tenemos ahorita es legalmente es un papel el cual anda circulando y a mí me gustaría ver quién es el guapo o o la diputada que dice hago mío esta propuesta porque va a ser el asmerraír nacional porque va a llevar su nombre una propuesta a todas luces inconstitucional y además violatoria de la naturaleza específica de los impuestos no he visto ningún diputado que se debe hacer como toda propuesta ciudadana mandarse a examen previo y procedencia legislativa y se ha hecho el análisis de las ineficiencias del presupuesto antes de llegar a pedir gracias abel gracias óscar les agradezco mucho y les agradezco a ustedes para mí por supuesto les recuerdo ayer a las 5 del parque de la ruina de 5 a 10 la primer feria ambiental 16 organizaciones de la sociedad civil 30 empresas para que nos visiten Priscila gracias muchas gracias